Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Al gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, no le cayó la idea del exmandatario Miguel Márquez Márquez sobre evitar la compra del estadio y comenzar a construir el nuevo. La opinión del mandatario fue recalcar que Márquez ya tuvo su oportunidad de gobernar durante seis años. Y es que el exgobernador Miguel Márquez Márquez acudió al arranque de campaña de Alejandra Gutiérrez en León el pasado 5 de abril y en entrevista opinó que no se debería comprar el Estadio León a los particulares que han peleado jurídicamente por años con la autoridad municipal. El gobernador estatal ofreció ayuda al municipio directamente al alcalde Héctor López Santillana para la compra del inmueble durante la inauguración del distrito León MX. La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato inició una investigación en contra de Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena a la Alcaldía de León por violencia política en razón de género. La queja fue presentada por María del Carmen y otras militantes de Morena que formaban parte de la mesa de registro a la que acudió el ex titular de la Profeco. La queja fue presentada ante el Instituto Electoral el pasado 12 de abril. Los hechos que se denuncian se registraron el 25 de marzo del año 2021 a las 11 de la mañana en el Salón de Fiestas conocido como El Establo, ubicado en la carretera Guanajuato a Puentecillas en el kilómetro 7.5 en Guanajuato Capital. La denunciante dijo que ella formaba parte de un equipo responsable de las mesas de registro por los candidatos y candidatas a los ayuntamientos en Guanajuato seleccionado por Morena y cuando cedió el registro, Sheffield Padilla fue grosero y prepotente. En el documento entregado al Instituto Electoral, la afectada expone que el ahora banderado de Morena a la Alcaldía de León externó frases misóginas e incluso le tomó fotografías durante el registro. Tras la detención de cinco policías municipales de León por extorsionar a un menor de edad que fue encontrado con psicotrópicos, el presidente municipal Héctor López Santillana comentó que los seres humanos son débiles en diferentes circunstancias. La semana pasada, a través de una denuncia ciudadana, se alertó sobre elementos que condicionan la libertad de un adolescente que fue detenido por la posesión en el barrio del Cuesillo, situación por la que los agentes quedaron en manos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato al igual que el menor. Al respecto, el primer edil aseguró que la exigencia en la formación dentro de la Academia Metropolitana de Seguridad es mayor, así como en materia de equipamiento a la Secretaría de Seguridad Pública de León. El alcalde también detalló que en lo que va de su administración, han sido retirados del cargo alrededor de mil elementos, tanto de policía como de tránsito municipal, por diferentes acciones incorrectas, por lo que pidió a la ciudadanía seguir denunciando cualquier acto impune que vean por parte de los elementos. Checa toda la información completa en nuestro portal, síguenos también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.